¡Hola Funconianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo una idea de un buen regalo para el día de San Valentín. Es este fantástico pack en el que podemos ver a una de las parejas más icónicas del mundo Disney, como son Minnie y Mickey. Si compartes afición sobre los Pops con tu pareja, creo que este es un regalo idóneo. Y bueno, os cuento un poquito de esta parejita. Estos dos personajes aparecieron y llevan juntos desde 1928, ya que los vimos juntos por primera vez en el cortometraje animado Stembo Willey. Sí que es cierto que no queda claro si son novios, están casados o simplemente coquetean. Aunque en una entrevista a Walt Disney en 1933, está claro que estaban casados. Yo creo que no hace falta que os cuente más de esta parejita, porque son de sobra conocidos por todos. Ahora vamos a pasar a ver la cajita. Este pack en verdad es exclusivo de Toys R Us. Lo que pasa es que a España llega con esta pegatina de exclusivo, en vez de la pegatina de Toys R Us. Y bueno, aquí vemos a la parejita, feliz. Aquí el nombre de cada uno, pack doble. Aquí el nombre de uno. Aquí vemos a los dos detrás. Y aquí el nombre de otro. Voy a sacarlas y vemos bien las figuritas. Aquí está Mickey. Y por aquí Minnie que viene con peana. Dentro de la caja viene como fondo este cartoncito, así ambientado con corazones. Pues ya que es una pareja muy feliz y muy enamorada, pues viene así. Y la cajita por ahí. Bueno, pues las damos primero. Así que empezamos por Minnie. Aquí la vemos ya en una postura así coqueta. Con el superlazo este de lunares. Aquí el vestidito rojo, muy chulo. Sus zapatos típicos. Aquí vemos la cola. Y nada, está muy bien. Está muy chula la figura. En pintura está bastante bien. No tiene así nada destacable. La verdad que está genial. Detalle, pues está muy bien. Y la postura así que sea dinámica, pues le hace que sea aún más chula. Claro, está en esta postura, pues como ya hemos dicho, está enamorado de Mickey. Y Mickey le trae un regalito que veremos ahora qué es lo que trae. Pues aquí está. Aquí lo vemos con una cajita de bombones que pone Mickey más Minnie. Y él pues también está en una postura así un poco coqueta, con el pie así detrás del otro. Y bueno, este se lleva la ropa típica de siempre. Sus pantaloncitos rojos. Un pedazo de orejas. Una cola por aquí, una mano detrás. Está muy chula también la figurita. En pintura se ve perfecta. Incluso se ve mejor que la otra. Bueno, dos figuras, la verdad que muy, muy chulas. El pack en sí está genial. Ahora voy a poneros la que dé unas vueltecitas. Así lo veis mejor en detalle. Y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Quería comentaros que ya existía un pack de estos dos personajes, los cuales están en la postura típica de estas figuras. Al contrario de las que os traigo hoy, que están en pose dinámica. La diferencia, como ya os he dicho, es la postura y el ropaje de Minnie. Aparte de que Mickey no lleva la caja de bombones. Así que nada, espero que os haya ayudado si aún no teníais claro qué regalar en San Valentín. Esto es una genial idea. Y espero que tengáis una magnífica velada de enamorados. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Os recuerdo que podéis seguirnos en las diferentes redes sociales. Y si no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!